La canción del Colacao Las muñecas de famosas se dirigen al portal Para hacer llegar al niño su cariño y su amistad Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre Noche buena de amor, Navidad futilosa Es el mensaje feliz de las muñecas famosas Conguitos, somos los conguitos Y estamos leque de bien Vestidos de chocolate con cuerpo de cacahueta Cong, con, conguitos Somos redonditos y siempre vamos a cien Vestidos de chocolate con cuerpo de cacahueta Cong, con, conguitos Busco a Jax Las fiestas en casa de Isabel son famosas por el buen gusto de la dueña Oh, Ferrero Rocher Delicioso Ferrero Rocher Un gusto rico en matices Preciado Único Excelente Isabel, con Rocher nos ha conquistado realmente Ferrero Rocher Una expresión de buen gusto Ha ido muy bien, Ambrosio Ha ido muy bien, Ambrosio Y este es otro dormitorio Son las once y media 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 Es la hora Coca-Cola Light Hora Coca-Cola Light Hora Coca-Cola Light I don't want you to be no slave I don't want you to work all day But I want you to be true And I just wanna make love to you Love to you Oh, es tan maravilloso Nos vemos mañana A las once y media Nueva Coca-Cola Light Disfruta como nunca Vamos a la cama Que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar Vamos a la cama Que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar ¡Suscríbete al canal! Gracias.